Bueno, los colectivos, gracias a Dios, han mejorado mucho los recorridos, tenemos mejor frecuencia. La verdad que no estamos conformes, siempre nos exigimos más. Siempre nos exigimos. ¿Dónde está conforme? No, no exigimos más. Hay 20 colectivos que ahora se están analizando en la ampliación de líneas, de reforzar algunas líneas. Pero bueno, podemos decir que ya los colectivos están circulando por los barrios, buenas cabeceras. Han entrado colectivos donde no entraba hace mucho tiempo. Por ejemplo, el San Isidro, un barrio sin colectivos lo tiene. Pero bueno, nos exigimos que haya más. Remise y taxi, ya se ven en la calle los remise y taxi de Fermosa. La aplicación con algunos inconvenientes, pero bueno, esta semana ya podrán tener en la mayoría de los celulares. Se han mejorado hasta los precios para ser más competitivos. Y bueno, el chofer sabe que la aplicación nuestra es mucho más rentable para ello. Y el vecino sabe que cuando se sube un taxi o un remise de Fermosa, viaje seguro y tranquilo. Así que de a poco mejorando todo lo que es transporte en la municipalidad. Hemos hecho un descuento del 20%. Bueno, hay 270 ya remises trabajando, 6.000 interacciones tuvo los vecinos con la aplicación. También hemos hecho un sorteo para los choferes. Pero bien, bien, de a poco. No es fácil, no es fácil. Tenemos una competencia muy dura. Pero bueno, sabemos que es cuestión de tiempo. Pero estamos muy contentos toda la semana. Es para los choferes, pero no descartamos también que en algún momento lo hagamos por los vecinos. Pero bueno, es una aplicación que de a poco se va incorporando. Pero bueno, puntualmente lo que dice el intendente, garantizamos al vecino la seguridad y la tranquilidad que se suba un remise habilitado o viaje seguro. ¡Suscríbete al canal!